En este video les voy a mostrarles qué componente tienen que ponerle a la bicicleta para iniciar a hacer esto. Entonces, muy atentos al video y véanselo todo porque necesitan saber todas estas cosas. Bueno, iniciamos primero con el marco. ¿Cuál marco es este? Es un Raven 2023. Este marco tiene muchos beneficios. El primero que no se nos va a fisurar muy rápido, así como otro marco. Y bueno, otra cosa muy buena es que se le pueden poner los pegs en el marco. Véanlo ahí. Hay marcos que no se pueden poner el pegs, así como en el Raven. Eso uno puede saltar duro aquí, que eso no se va a doblar, no se va a romper. Pero claro, si ustedes no ponen el pegs con un tornillo pasante, que pase hacia el otro lado y le pone una tuerca, el tornillo se va a zafar de tantos saltos. Las mejores llantas para mí y para todo el mundo son las Hogwarts estas. Son estas llantas. ¿Por qué son buenas, muchachos? Estas llantas se adhieren mucho al suelo. Y uno puede esquivar, hacer lo que quiera. Pero estas están nuevas. Hay que desgomarlas. ¿Cómo así desgomarlas? Hay que desgastarlas. Ustedes van a preguntar, ¿pero cómo así voy a desgastar las llantas? O sea, si hay que desgastarlas, quitarles estas cositas para que ellas empiecen a coger más. Tercero, los aros que le vamos a poner a la bicicleta. Ustedes le pueden poner unos alerín, que también son buenísimos. Pero a mí, por mi lado, yo les recomiendo los DB45, que son los rines anchos. DB45, vean ahí. Son rines anchos, vean lo que son anchos. Y son muy resistentes. Esos aros los consiguen en 27.5 y 26 y 29, pero los 29 son muy escasos. Los 29 los tienen que mandar a través de la USA. Hey, debate también en qué timón le deben poner. Vea, yo le tengo un timón recto. Hay otros que son más curvos. Está el PRO, está el REAPER, está este prosunto que yo tengo. Y están los REAPER, pero los REAPER que son altos y los BESTIA. Los BESTIA también son altos. Entonces ya a usted depende si a usted le gusta que da así o que da arribita. Si le gusta que da arribita, ya le tienen que poner el BESTIA. O el REAPER, pero el alto. Y si le gusta que da un poquito abajo, ya le ponen los planos. Bueno muchachos, la ventaja de ponerle timones altos es que no hay que esforzarnos mucho a la hora de levantarla. Entonces se nos hace mucho más fácil levantar la bici. Si me entiendes, a menos que si tiene un timón plano, se hace un poquito más complicado. Entonces si ustedes quieren facilidad a la hora de alzarla, les recomiendo que le ponga un timón alto. Y también tenemos que tener mucho cuidado la espiga que le vamos a poner a la bici. No le podemos poner cualquier espiga porque ustedes saben que a la hora de uno estar levantando la cicla, eso hace presión y se puede romper. Un ANA GW, pero vean que es gruesa. Vean esos tornillos. Hay diferentes marcas, entonces ustedes ven cual le ponen, pero no le pueden poner una sencillita. Porque se nos rompe y pueden hacerse daño a la hora de estar usando la bicicla. O que tal si van bajando una loma y todo. Y la van a alzar a fuerza y se rompe esa espiga y baila. Y los timones también. Hay timones que son muy frágiles como el MOAT GW, el Jumper, el Timón Jumper son frágiles. Entonces esos timones tienden a partirse el freno. Ustedes le pueden poner freno hidráulico, el que ustedes quieran. Pero ¿cuál les recomiendo yo? Los Chimano. Yo aquí yo tengo un 4100. Pero lo tengo al revés. Entonces ustedes dirán, ¿eso por qué está al revés? ¿Eso funciona igual al revés o no al revés? Pero un 4100. Y el disco que le tengo es un 180. Ese freno 4100 coge durísimo con ese disco. Si me entienden. Y si ustedes le ponen un disco 203, que es un disco más grande. Va a coger más brutal. Ya depende de ustedes como quieren el freno. Para hacer Stundle les recomiendo mucho el hidráulico. El hidráulico porque coge más cuando se moja. Eso no es como el de pasta que empieza como a chillar. Y ahí se freno. Y entonces el hidráulico no, no. El hidráulico no le pasa eso. Siempre está funcionando. Bueno, la super. Bueno, esta super yo no sé cuál es, muchacho. Pero una super 27. Y a mí me funciona bien. Suspende bien. Y todo. Pero cuando yo la alzo. Suena pa. Pa. Suena como un golpe. Eso es porque la super. Esa super no está hecha para estar. Para estar alzándola y todo eso. Y se daña rápido. Se daña los retenedores y todo eso. De pronto compren una suspensión. Y a los días de tanto alzarla. O está haciendo truco. Empieza a sonar así. Entonces ustedes dicen. No, pero qué pasó. Hay suspensiones que no son para andar alzando la cicla. Y haciéndole toda esa presión. Entonces ustedes pueden conseguir un Asuntor que son buenas. Una DIR. Que es la mejor para eso. Una DIR. Un Arrocho. Que son ya gamas más altas. Esas si aguantan toda esa presión. Pero suspensiones. Que son así normalitas. No aguantan ese trajín, muchachos. Pero las pueden comprar y empezar con esas. Nada, el sillín. El sillín cómodo, cómodo. Es el Velo Plus. El Velo Plus. ¿Qué es? El Velo. Ya en un video anterior. Yo les había enseñado. Cómo hacer para que el sillín no se nos abra por la mitad. Yo les enseñé. Y si no se lo han visto. Vayan al canal. Que ahí está. Y por otro lado. Tienen que comprarle unas manzanas buenas a la bicicleta. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer combo y esas cosas. Necesitamos que la bicicleta ruede, ruede, ruede. Y que tenga un buen rodamiento. Entonces, si le ponemos manzanas muy suaves. Cuando estemos haciendo los combos. Se va a frenar mucho. ¿Sí me entiendes? Necesitamos manzanas que tengan rodamiento sellado. Y que vayan durísimos. ¿Cuáles manzanas les recomiendo? Les recomiendo la STL. La Reaper. Las TC100. Las 901. O sea, hay un montón de manzanas con rodamiento sellado y magnético. Que ustedes pueden usar. Y bueno, algo sobre las manzanas muchachos. Hay manzanas que son de tres trinquetes. Y de seis trinquetes. De tres trinquetes no suenan. De seis trinquetes sí suenan como las que yo tengo. Ahora les voy a mostrar. Y también se pueden envenenar. ¿Cómo así envenenar muchachos? Alterar el sonido que suene más duro. Pero lo malo de envenenarlas es que le cortan el tiempo de vida a las manzanas. Si así como están. Yo las tengo normales. Sin envenenarlas. Sin hacerle nada. Me durarían. Vamos a suponer que tres años. Ya envenenándolas no nos va a durar tres años. Nos va a durar tres meses. Cinco meses. Y vamos a tener que estar yendo. Donde las mandamos a envenenar. A que les hagan mantenimiento. Entonces eso sería un pereza. Y cada mes atalle. Para que no. No hable esto a esto. Y le cortamos la vida. Si van a comprar una manzana de esas. No le hagan nada. Dejenle el sonido así tal cual. Como lo traen. Y listo. Hey muchachos. Muchos me preguntan. Que por qué yo tengo el sillín inclinado. Eso es para mayor comodidad. A la hora de estar en el aire. O sea. A la hora de estar picándola así. Ya saben que si van a comprar un marco. Para iniciar a hacer esto. Les recomiendo el Rave. Cualquiera. 2020. 2023. Cualquier marco que hagan comprar. Que sea Rave. Ahora salió el X1. Que es el que lanzó Escobar. Con colectives. También es bueno. Entonces cualquiera de los dos. Pero este es más económico. Inclicio. No. No.